Paco Cienfuegos, candidato de la coalición Bafuerte por Nuevo León a la Alcaldía de Monterrey, pactó la creación de la Casa Club del Adulto Mayor para brindar una atención integral a las personas mayores de 60 años. En ella se organizarán y promoverán actividades culturales, deportivas y recreativas para las personas de la tercera edad que deseen acudir, además de que también se dará atención en el área de salud con consultas de geriatría, a quien así lo requiera.